Compañeros, hoy yo quiero hablar acerca de cómo mantenernos emocionalmente estables, productivos y hasta felices, aún en medio de situaciones difíciles prolongadas, como es esta del COVID que estamos viviendo. Esta semana he recibido llamadas de diferentes lugares que me han estado hablando del dolor y, puedo decir, del terror que están viviendo. Por ejemplo, me llamó una oficial correccional de una institución en Puerto Rico, bien preocupada porque hay más de 190 confinados que tienen COVID dentro de la institución y hay un montón de compañeros de ellas que tienen COVID en la institución. De igual forma, la esposa de un médico me llamó, me dice, todos los días siento el terror de pensar, mi hijo, mi esposo, hoy habrá llegado contaminado con el COVID. Mis hijos hoy pueden ser contaminados. Igual en los laboratorios, o sea, todos estamos expuestos. Yo creo que cada día que mamá manda un hijo a la escuela, se pregunta, Dios mío. Sin embargo, hay gente que está más, ¿verdad? Está más en lo que yo llamo la zona roja, ¿verdad? Está más expuesto. Si esto hubiera durado un mes o dos meses, hablar de estabilidad podría parecer algo, ¿verdad? Natural. Pero cuando ya el periodo es prolongado, o sea, no es lo mismo que a ti te digan que tu mamá tiene una monga a que tu mamá tiene Alzheimer. Tú sabes que comienza un periodo prolongado de dolor. Entonces, ¿cómo yo me mantengo estable emocionalmente ante una presión tan fuerte? ¿Cómo me mantengo productivo? Porque yo no sé ustedes, compañeros, pero por lo menos yo, cuando he tenido periodos difíciles de ansiedad, como que uno se pone improductivo, que uno dice, me canso de pensar en vez de trabajar. Y no te sale a veces en los pensamientos. Correcto. Entonces, ¿cómo me sigo manteniendo productiva? Yo he elegido seis herramientas, no sé cuántas podamos discutir hoy. Voy a ir con la primera. La primera que yo quiero mencionar en el día de hoy es utilizar armas espirituales. De segunda de Timoteo, capítulo uno, del siete al nueve, nos habla de un espíritu. Y es el espíritu del temor. Y yo quiero hablar de esto por un momento. Miren, esto no es un sentimiento. La Biblia habla específicamente de un espíritu. En el original es neuma, que significa demonio. Así que hay un demonio, hay un espíritu que es de temor. Cuando vienen situaciones a nuestra vida, como las que estamos viviendo, Satanás va a querer aventajar. O sea, este es el escenario perfecto para que el temor diga, yo voy a hacer entrada. Entonces, yo tengo que ser bien sagaz en saber, en estar consciente, en ser consciente del mundo espiritual. Hay escenarios para ciertos espíritus. Y definitivamente, escenarios como los que estamos viviendo en este momento, sí es normal que yo sienta miedo, pero no que el espíritu de temor haga morada en mi casa. Que el espíritu de temor me torture. Que el espíritu de temor se establezca en mi mente. Eso yo no lo puedo permitir. Porque Dios me dice, Cristi, el espíritu que yo te di a ti, no es el de temor. Es el de poder. Es el de amor. Y es el de dominio propio. Entonces, mis hijos, yo tengo que estar bien consciente de esto. Ser bien consciente de esto. Todos podemos tener miedo. Pero yo tengo que identificar que si este es un escenario propicio para que el espíritu de temor haga su entrada, entonces yo tengo que batallar esto en el espíritu. Y yo le voy a decir algo. Hay personas que dicen, pues ora por mí. Usted puede estar seguro que si usted me dice que lloré por usted, yo voy a orar por usted. A mí, yo cada vez que abro mi red social y lloro al momento. ¿Por qué? Pues porque no me gusta hacer una conglomeración al final del día solamente. No, me gusta orar por lo que me estás pidiendo, por esa tía, por ese esposo, por la salud. Pero ¿qué pasa, mis hijos? Yo puedo orar por ti, como tú puedes orar por mí. Pero hay experiencias que tienen que ser personales. Si lloro por ti, la que se va a llenar de paz soy yo, porque la que estoy buscando la presencia de Dios, por ende experimentándola soy yo. Sí, yo quiero traer un ejemplo aquí. Si usted necesita unas vacaciones, Juan Carlos Moraima, ¿tú mandarías a alguien a vacacionar por ti? No, no se puede. ¿Por qué? Porque el que necesita las vacaciones es que eres yo. Eres tú. Si tú tienes hambre, Juan Carlos, ¿tú mandas a alguien a comer por ti porque no tienes tiempo? No, me quedo con hambre si hago eso. Exacto. Yo no puedo mandar a alguien a coger por mí. Esto es exactamente lo que pasa en la relación con Dios. Yo no puedo mandar a alguien a orar por mí. O sea, yo puedo pedirle a alguien a coger por mí, pero esta experiencia es insustituible, porque la que necesita la presencia de Dios soy yo. La que necesita experimentar al espíritu de poder y no al de temor soy yo. Entonces, yo te mando a ti orar por mí, pero yo no saco tiempo, mis hijos. Y esta es la primera herramienta que yo te quiero dar. Quizás tú pasas uno, como yo hoy, que estuve una hora y cuarenta y cinco minutos en el carro. Quizás usted pasa todo ese tiempo de camino a su trabajo. Pues en lugar de estar escuchando noticias, tome ese tiempo para hablar con el Señor. Tome ese tiempo para poner la Biblia en audio. Aproveche ese tiempo para conectar, porque así como el que necesita las vacaciones es usted, así como el que necesita comer es usted, el que necesita experimentar el espíritu de poder para que el espíritu de temor no domine, es usted. O sea, hay cosas que usted las tiene que hacer. Segunda herramienta que te quiero dar en el día de hoy. Cuida tus conversaciones. Esto es bien importante. En este tiempo es común que usted entre a cualquier lugar y en cualquier lugar estén hablando de el COVID. Estén hablando de la vacuna, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el tema que se está viviendo de enfermedades. Por lo que tú y yo tenemos que tomar dos decisiones. La primera decisión que yo te aconsejo que tú debes de tomar es la siguiente. Si lo que yo voy a decir no va a fortalecer o a bendecir, no lo voy a decir. Esa es la primera decisión que yo voy a tomar. Yo me gozaba ayer porque estaba escuchando a una chica que trabaja en un laboratorio y alguien le decía, tú no tienes miedo, que estás todo el día aquí. Aquí se hacen un montón de pruebas de COVID. Y ella, un montón, un montón, pero no tengo miedo y le puedo decir por qué. Entonces ella empezó a contar una muchacha jovencita que ella estuvo en intensivo con pacientes de COVID trabajando por meses. Y ella decía, pues, o sea, ahora en el laboratorio no estoy tan expuesta, pero si Dios me cuidó allí, ¿por qué voy a dejar de confiar? Yo sé que mi vida está en sus manos y él sabrá lo que va a pasar con mi vida. No voy a vivir en temor. Entonces, eso de una chica que trabaja en un laboratorio, ¿qué ella está haciendo? Ella está escogiendo que si yo voy a decir algo, voy a decir algo que bendiga, que fortalezca. Mis hijos, y nosotros tenemos que tomar esa decisión. A nosotros nos puede pasar un millón de pensamientos malos, pero ¿cuál es el que yo voy a expresarle a los demás? Tomo la decisión de expresarle únicamente el que fortalezca a otros. La segunda decisión que debo de tomar ahí también, es que de la misma forma que yo escojo hablar lo bueno, voy a escoger escuchar lo bueno. Proverbios, capítulo 12, verso 18. Miren qué cosa tan linda. Dice, la lengua de los sabios sana. Entonces, si usted llega a su casa por la tarde, si usted llega a su familia, ¿qué usted está diciendo? ¿Está sanando lo que dice? ¿O está trayendo terror? ¿Está acrecentando el miedo? Por otro lado, a lo que usted se está exponiendo. ¿Está acrecentando el miedo? O por el contrario, le está sanando. Por eso es la segunda decisión que yo voy a escuchar. Fíjate, la Biblia en Romanos 17 dice, así que la fe viene por el oír, el oír, los bochinches. No, no dice eso. Así que la fe viene por el oír, el oír las noticias todo el día. No, tampoco dice eso. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros que conocemos la verdad, no la ponemos en práctica. Yo sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero de las 24 horas del día, yo escucho 18 horas las noticias. A Dios, pero si no lo sabemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Tercera herramienta que es importante, buscar un grupo de apoyo. Esto sí que es importante. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero una de las mejores cosas, ¿verdad? Que uno puede tener en la vida de las mejores terapias, es cuando usted escoge un grupo de apoyo y al contarle su sentir, ellos te dicen que se sienten igual. Ok, yo quiero entonces traer esto como un punto aparte. Cristi, tú me acabas de decir que si voy a decir algo que sea bueno, correcto. El tercer punto es, escoge un grupo de apoyo de gente sabia con los que tú te puedes sentar, ya sea tus pastores, ya sea gente fuerte en la fe, que tú le puedas decir, mira, ¿sabes qué? Yo me siento así. Y el otro te dice, ¿sabes que yo también? Pero son gente de fe. Entonces, la Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero darle una recomendación a todas las iglesias, a todos, hay una sola iglesia, a todas las congregaciones. Una vez a la semana comiencen a hacer círculos de oración, mire, divídalos en grupo, puede ser virtual o presencial. Yo creo que ya, ¿verdad? Estamos bastante presenciales. Divídalos en cuatro o en cinco, ya sea los jueves, tome un día a la semana, quizás solamente en vez del culto, pues de los de oración ese día en la semana. Por ejemplo, nosotros cuatro hacemos nuestro círculo de oración y es nuestro grupo de apoyo. Y Juan Carlos cuenta cómo se sintió Moraima, Fernan, yo, y oramos los unos por los otros. Y eso es necesario. Entonces Moraima dice, ay, mira, si yo no soy la única, a Fernan le pasa lo mismo, pero no lo dejamos solamente ahí, que ya es terapéutico, sino que si la oración del justo puede mucho, vamos a poner mano. Y es tan bello, mis hijos, porque a veces lo que uno necesita es lo que uno comienza a dar en el espíritu. Y Dios te llena a ti mientras das al otro. Y ese es el otro punto que quiero traer. Sé propicio a la necesidad. Nosotros, a la medida que nosotros damos, la Biblia dice en Galatas 6-7, que todo lo que el hombre siembre, el hombre se hará. Así que nosotros necesitamos aprender a sembrar esperanza. Yo una vez estaba acompañando a un familiar, a una doctora, y mientras estábamos allí sentaditas, llegó una muchacha con unas tarjetitas de versos bíblicos y nos las repartió a todas. Y ese verso que a mí me dio esa muchacha ese día, me ha bendecido tanto. O sea, nosotros tenemos que buscar maneras de ser propicio a la necesidad de la gente. Les voy a decir algo que me entristeció. Yo escribí un post diciéndole a la gente que buscaran, que es bueno pedir ayuda. Y mucha gente escribió, pero es que a veces yo la busco y no hay nadie. Y hay una realidad, eso es así. Por eso es que yo le digo que nosotros tenemos que ser bien proactivos en esto. Si yo tengo que pagar a un psicólogo, lo voy a pagar. Si yo misma tengo que hacer el grupo de apoyo, lo voy a hacer. Si yo misma tengo que decirle a mi pastor, vamos a hacer la oración o yo misma, yo lo voy a hacer. Porque hay una realidad, no me puedo sentar a esperar que alguien me ayude. Yo tengo que propiciar, no solamente me ayuda, sino ayuda para otros, ser apoyo para otros. Sea creativo en esto. Ayer puse un post en mi Facebook donde invitaba a la gente a dejarle un verso bíblico a la gente que está enferma. Pues, ¿saben qué, mis hijos? La realidad es que no mucha gente escribió. Entonces, mucha gente les daba like, pero poca gente escribía. Y yo decía, todos somos conscientes que todos necesitamos ayuda, pero a la hora de que me toque a mí ayudar, a veces como que no me pongo muy responsable en el asunto. Es que no se me ocurrió nada. Pues, mira, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Ahí están las palabras de vida. Pedro lo dijo, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Quizás usted no tiene nada para decir, pero si yo busco la palabra de Dios, esa es la palabra de vida para la gente. Así que sé propicio a la necesidad. Último punto que voy a compartir con ustedes. Estoy tratando de ir lo más rapidito posible. No te aísles. Y esa quiero que sea la herramienta con la que quiero terminar. Miren, mis hijos. Ay, en momentos como estos, nosotros necesitamos fortalecer más que nunca nuestros vínculos. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 133.1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si algo deprime a la gente es estar sola. Si hay un escenario propicio para que Satanás haga estragos, es que nosotros estemos solos. Escuchaba una mamá decirme definitivamente yo estoy deprimida y ansiosa. Y yo le decía, ¿hace cuánto tú no sales con tus amigas? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no estás relacionándote? No, yo vivo aquí en Cuevada. Porque pues en mis hijos el miedo. Miren mis hijos, si hay algo que aísla. Si hay algo donde Satanás, Satanás. Eso es un escenario para Satanás. Y comienza a hablarte. Y no hay nadie que te ayude. Entonces te aíslas, te aíslas, te aíslas. O sea, eso no es lo que el Señor quiere. Haz lo que tengas que hacer. Cristi, yo no tengo a nadie. Tienes que empezar a buscar gente. Tienes que empezar a llamar. Tienes que empezar a salir. Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Pero no te aísles. Mira qué interesante lo que el Consejo Mundial sobre la Salud dice. Ellos hicieron una investigación que se realizó en personas mayores de 40 años. Y durante cinco años ellos fueron estudiando a estas personas mayores de 40. Lo que traía en la investigación diferente, ¿verdad? Ese denominador es que ellos, la mitad de la gente, eran gente que se relacionaban con otros. Salían con otros, compartían con otros. Y la otra mitad, gente que se aislaba. Gente que se aisló, que no salían, que no compartían. Pues este Consejo Mundial sobre la Salud explica en esta investigación que las personas que se relacionaban con otros mostraron mayores habilidades cognitivas, menos tensión y depresión que las que sí. Así que definitivamente el no relacionarnos con otras personas y aislarnos, fíjate, baja la habilidad cognitiva, lo que estábamos diciendo ahorita, Mori, de cómo nosotros nos volvemos improductivos, nos deprimimos y nos ponemos ansiosos. Así que lo que dice el Señor es verdad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Porque allí envía Jehová bendición. Así que si Dios envía bendición cuando estamos juntos, ¿qué es lo que llega cuando estamos aislados? Tomemos estas herramientas para mantenernos emocionalmente estables en medio de escenarios difíciles que son prolongados. Una vida mejor. Eso es una tremenda palabra. Cristi, ¿cómo la gente conecta contigo? Pues mira, tengo un evento que se llama derrotando la ansiedad, derribando la ansiedad. Y va a ser en el mes de octubre, que es el mes de la salud mental. A todos nos va a llegar la ansiedad en algún momento en la vida. En niños, en adolescentes, en adultos y en ancianos, la ansiedad se maneja de forma diferente. Y nosotros vamos a estar trabajando cómo manejar la ansiedad de acuerdo a la edad. Así que la pregunta no es si me va a llegar la ansiedad, la pregunta es si me va a derribar ella a mí o yo a ella. Así que vamos a tener las herramientas para derribarlas en el nombre poderoso de Jesús. Puedes entrar a www.cristimuller.com Y en mi canal de YouTube están todas estas enseñanzas y algunos especiales que estamos haciendo. Tremendamente. Excelente. Gracias, Cristi.